Sergio Marino, hola Sergio, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buenos días Esther, buenos días gente ahí de la mesa, todo muy bien, gracias a Dios. Vamos a hablar de deportes en serio, no de Boca. Me van a matar hoy, Sergio, me van a matar. Te comento algo, chiquito, yo nací de Boca. Ya lo sé, Sergio, pero vamos a hablar de cosas en serio con vos. Para eso te convocamos. Bueno, suerte esta noche entonces. Sergito, vamos a charlar un poquito del Comité Paralímpico Argentino porque tiene muchas novedades y de paso vamos a contarle a la gente que comiencen a seguir sus redes sociales desde ahora. Los que están escuchando esta nota, métanse en Comité Paralímpico Argentino en Instagram que está muy linda y con muchas noticias. Lo vamos a repetir durante toda la nota para que les quede a ustedes y nosotros desde la picadita ya los estamos siguiendo. Contame cómo está el tema, Sergio. Te comento, por suerte el Comité Paralímpico ya hace un año que está trabajando después de una intervención que tuvo durante cuatro años, pero bueno, ya estamos trabajando y mucho. Hace poquito cumplimos 20 años como Comité Paralímpico. venimos trabajando para los que son los para-paramericanos que empiezan la delegación nuestra parte el 12 de noviembre. Es hasta el 31 de noviembre los para-paramericanos que arrancan el 15 de noviembre. Nosotros desde el Comité Paralímpico venimos trabajando con distintos lugares. De hecho, hace poquito volvimos de Colombia, de un taller que hubo interactivo para ir programando lo que viene para este año, lo que queda este año y lo del año que viene. Si querés te puedo comentar un poquito de lo que fue el taller que se hizo en Colombia. Dale. La temática y el logo era, en su marca, listo, inclusión. Me encantó, me encantó. Cuando lo leí digo, me encantó. Sí, la verdad que fue muy... yo fui en representación del COPAR y representando Remo, que es la especialidad y la federación que yo represento. Esto es organizado por una fundación que es AGITOS. AGITOS es una fundación que tiene su sede en Berlín, Alemania. Fue auspiciado por el Banco Internacional de Desarrollo y por Japón. La idea de este curso son tres módulos por distintos países. A nosotros nos tocó el segundo módulo, donde estuvo Argentina, Colombia, Chile, Puerto Rico y República Dominicana, en los cuales también estuvieron como oyentes la gente de El Salvador, la gente de Honduras y una participación especial de Brasil vía teleconferencia. Sergito, me estás diciendo, bueno, que están todos estos países. Digo, vos que pudiste ver cómo trabajan ellos todo este tema de deporte paraolímpico, comparado cómo lo estamos haciendo nosotros, no en cuanto al trabajo, porque sé que a ustedes le ponen mucha garra y muchas ganas, pero digo, en cuanto a las ayudas que tienen, en cuanto a los avances, ¿cómo lo podés, cómo podés hacer la comparación? En la región que ellos toman, lo que es Latinoamérica, nosotros somos, el referente es Brasil, y nosotros a pesar de estar ausente casi seis años en todas estas regiones, somos los segundos referentes. Ah, bien, bien. Estuvo, se notó también cuando empezó el curso y el taller, que bueno, Argentina está a nivel de lo que es Brasil, Brasil por la región, por todo lo que intervienen y todos los entes que apoyan el paradeporte, es un referente, pero Argentina sigue siendo referente. Han crecido muchos países como Colombia, Chile, hay países que se están destacando como México, países como Honduras que están comenzando a trabajar, El Salvador, Puerto Rico, son países que empiezan a elaborar, pero Argentina está ubicado como uno de los referentes más importantes de la región. ¿Qué expectativas hay para los próximos Juegos? ¿Los para Panamericanos? Sí. Es muy grande la expectativa, muy importante, porque ten en cuenta que van todas las federaciones, menos dos federaciones, que es remo y canotaje. Por un problema de organización en los para-panamericanos, remo y canotaje no están. Estamos a nivel paraolimpíadas, a nivel mundiales, a nivel sudamericano, pero hay un tema, una materia pendiente, que es remo y canotaje. De ese tema nosotros armamos una presentación que cuando arrancan los para-panamericanos, hay un congreso al otro día. Y en ese congreso, la gente del COPAR va a exponer tanto la gente del COPAR argentino, como de México, de Canadá, también de Brasil, Chile y Colombia, van a exponer para que los próximos para-panamericanos, que son en Barranquilla, en el 2016, esté también el remo y el canotaje, que es algo que no se entiende por qué no está. Por historia y su peso propio, tanto los dos deportes tendrían que estar incluidos. ¿Y por qué nosotros insistimos y queremos que estén estos deportes de agua presentes? Porque es una chance más que tiene el deportista para poder clasificar a las olimpíadas. Hay distintos pasos. En los para-panamericanos, como en los para-americanos, hubo mucha disciplina que clasificaron para París. Entonces, es una opción más. Más que nada en la región, por el tema de, si tenés que viajar a un mundial, los costos son muy distintos. Del 17 al 26 se hacen los para-panamericanos en Chile, ¿no? Sí, correcto. Bien. Me encanta toda la movida que ustedes están haciendo, y por eso mencionábamos las redes sociales, para ayudar a que sean los juegos más vistos de la historia de nuestro país, siguiendo a la selección argentina. Me encantó toda esta movida que están haciendo, mostrando a los distintos protagonistas de estos juegos, ¿no? Sí. La idea, el eslogan es que sean los juegos más vistos de los últimos tiempos, los para-panamericanos. Y la idea que surgió del COPAR y se bajó hacia las federaciones, que cada miembro, la mayor cantidad, aparte de aparecer, hagan un video refiriéndose a su actividad y a los logros. Y cómo vienen trabajando para esos logros. Es muy importante el tema de las redes sociales, bien lo dijiste de entrada, necesitamos que se vea. Ahora, todo lo que es para-deporte es un mundo que en la Argentina hace años que se viene descubriendo, y como verás, es muy amateo. Tenemos apoyos de deporte de la nación, tenemos apoyos de fundaciones, tenemos apoyos de universidades, de municipios, de provincias. Vos fijate que los para-deportes en la provincia de Buenos Aires, en el último torneo que se hizo bonaerense, estuvieron presentes. Y en ese torneo pasaron alrededor de 30.000 atletas, donde un porcentaje muy importante era para-deporte. Y a su vez, de los torneos bonaerenses salen los torneos Evita, que son a nivel nacional. Y también participaron muchos deportes de para-deporte, valga la redundancia. Pero el COPAR y todos los que trabajamos para esto en las tradiciones, queremos que sea federal. No quedarnos en Buenos Aires. Por eso los juegos Evita son importantes, porque están en todo el país. Y cada provincia tiene su particularidad para poder desarrollar los para-deporte. Pero de a poco ha crecido mucho el tema de inclusión en el deporte, para que todos puedan participar. Yo voy a leer algo que leí acá. Primero, felicitaciones por esta movida. Me parece lindísimo, más allá del eslogan y todo, que está muy bueno, ir conociendo a estos deportistas. Porque uno a veces cuando los conoce, cuando los escucha, cuando ve su sacrificio, y qué sé yo, te mueve más el corazoncito todavía. Así que felicitaciones por esta iniciativa. Voy a leer algo que publicaron ustedes en sus redes sociales y que realmente es el apoyo de una marca, de un gallito francés, de una empresa del gallito francés. Dice, llegó el momento, disfrútalo al máximo. El camino ha sido largo, cada entrenamiento, cada sacrificio y miles de horas de dedicación. No todos pueden entender el esfuerzo que pusiste. Gracias por la inspiración, la pasión y dejarnos compartir este momento. Es muy lindo esto. ¿Y es tan real? Sí, sí. Es tal cual lo dicen. Mejor no lo pudimos haber expresado y gracias a que es la marca que nos representa, donde también nos equipan, ¿no? Sí, claro. Hacen todo el equipamiento de todos los deportistas. Desde el directivo hasta el deportista, todos van con el mismo uniforme. Pero además es tan cierto esto, es tanto sacrificio, ¿no? Y como decís vos, al ser amateur es el doble de sacrificio que otros deportistas. Sí, y hay algo que es fundamental para que el deportista pueda desarrollarse, que es la familia. Claro. Si no tiene el apoyo de la familia, porque la familia, con una persona que tiene distintas discapacidades, tiene reparo para que pueda practicar un deporte. Pero en este caso se ven tan contenidos por los profesionales que los ayudan, los entrenadores, preparadores físicos, médicos, kinesiólogos. Pero además, Sergio, a través de este deporte y de todo ese equipo que vos estás mencionando, hasta pueden tener muchos más avances, ¿no?, en su vida. Sí, van progresando. Hay que ver las distintas discapacidades, pero en muchos van mejorando, sobre todo el autoestima. Y su relación con los demás también. La relación cambia totalmente con los demás. Nosotros, por eso hablamos de deporte de inclusión, donde un deportista, cuando se encuentra con otro deportista, son iguales, pasan lo mismo. Porque yo te doy el ejemplo del remo. El remo también es amateur. Es uno de los deportes amateur que hay en la Argentina. Y los chicos de la selección argentina de remo, de remo convencional, como le decimos nosotros, y para remo, se ayudan mutuamente para trabajar. Eso estuvo muy reflejado en el sudamericano de Chile, donde colaboraban entre ellos y hablaban entre ellos, y entrenaban juntos. Entonces, había una relación que no hubo hacía tiempo, que la sociedad misma se está dando cuenta que un paradeporte es algo normal como cualquier otro deporte. Vos fijate, a nivel, digamos, nacional, nosotros tenemos el Comité Olímpico y tenemos el Comité Paralímpico. Este año, no hemos fundido en un solo comité para trabajar. Y cuando se eligieron los que iban a ser abanderados para los paramericanos y los paraparamericanos, se hizo el mismo día, se hizo en el ENAR, trabajaron todos juntos, salió una foto con todos los deportistas, tanto los deportistas del paramericano como los del paraparamericano, y los abanderados de los dos. Hay una unión ahora, últimamente, por un trabajo que se viene haciendo de las dos federaciones, de los dos que reúnen a todas las federaciones, mejor dicho, de los comités, es muy importante. Y eso ha tomado una conciencia, que la sociedad también está tomando esa conciencia. Por eso nosotros queremos que el deporte sea inclusivo y no adaptado. Sí, claro que sí. Les comento a todos entonces, sigan las redes sociales del Comité Paralímpico Argentino, con este lema de que sean los juegos más vistos de la historia. Síganlos, ayúdenlos, y van a ver a los deportistas lo que hacen, y bueno, les damos un poquito de aliento también. Sergio, gracias por el gran trabajo que hacen. ¿Te puedo decir lo último? Por favor. Nosotros, como Comité Paralímpico, acabamos de firmar un convenio con la UCA, que fue hace poquito, que es un convenio donde fue un programa que armaron con alumnos de primer año y de quinto año de lo que es la parte de derecho. Todo lo que es derecho civil para asesoramiento jurídico de deportista paraolímpico. Donde uno dice un asesoramiento jurídico sí es importante, porque a veces no se sabe cómo arreglar un convenio con una marca, o si tenés un inconveniente a nivel internacional, interviene. Y la UCA fue muy amable con nosotros y desarrollaron todo un programa, que es un convenio que ya está firmado y lo vamos a tener dentro de poquito. Pero es muy importante la actuación, por eso hablo de que la sociedad se está abriendo a todo lo que es para deporte. Y si una universidad importante como la UCA, que empieza a trabajar, es muy importante para nosotros. Y sobre todo, a nivel provincia de Buenos Aires, los municipios se están abriendo. Y ese es gracias al trabajo que hacen todos ustedes de la COPAR. Sergio, felicitaciones y muchas gracias. No, gracias a ustedes por darnos este espacio. Y por favor, sigan al Comité Paralímpico para que podamos ser los Juegos más vistos en los últimos tiempos. Genial. Muy amable y un fuerte abrazo. Fuerte abrazo, Sergio, para vos también. Hablábamos con Sergio Marino, que es miembro del COPAR, que es el Comité Paralímpico de la Argentina.